Yo a las 2 de la mañana me entra un hambre como de ir a la nevera. Siendo esta una de las promocionales para el nuevo reality show, en el cual la cantante participa, Divina Comida, es el programa en el cual ella, junto con otros 15 famosos más lucharán por ser el mejor host. Sin embargo, más allá del objetivo de este reality, los famosos no solo abrirán las puertas de sus hogares, sino también las de sus corazones, y dejarán ver cómo son en realidad, y Belinda ya dejó sacar su lado más tóxico. Y es que tan solo un par de horas, la cantante habría dejado ver su lado más tóxico, pues en un nuevo tráiler que lanzarían de Divina Comida, en la cual Belinda habría llamado a alguien, para hacerle un fuerte reclamo respecto a su novio. Y tal vez te estés preguntando, ¿novio? ¿Quién es el novio de Belinda? ¿Acaso tiene? Bien, este dato hasta el momento no ha sido revelado, y tampoco se tiene conocimiento si en este reality, se grabaría cuando la cantante de Luz y Gravedad, aún estaba con Christian Oval, o bien fue después de él, y no revelarán la identidad de este nuevo galán. Lo que sí queda claro es que Belinda, sacaría su lado más tóxico al llamarle a una persona, y pediría explicaciones de por qué tiene contacto con su novio. No entiendo por qué le estás escribiendo a mi novio, dice Belinda frente a Verónica Duzani y Manu Nah. Aunque no se tienen más detalles sobre la identidad de la persona, a la cual Belinda le hizo este fuerte reclamo. De las famosas que integra el grupo de la rubia, también la cuestionaron sobre quién es ese hombre cual le fue infiel. Por lo que es bastante probable que la cantante, sí diga quién fue aquel novio que le puso los cuernos. Y aunque existen bastantes teorías, todavía no se sabe nada acerca de este respecto novio. Por otra parte, ya existen cientos de comentarios de usuarios y seguidores de Belinda, quienes aseguran contratar HBO Max. Plataforma en la cual se transmitirá este propio reality, únicamente para ver la cantante del zapito, y conocer cada secreto que tiene para revelar. Cabe destacar que es el próximo 27 de octubre, cuando Divina Comida versión mexicana, de este famoso show finalmente llegue a la plataforma HBO Max. Sin embargo, con todo y todo, si realmente desearías ver todo acerca de Belinda, también tendrías que contratar de nueva cuenta a Netflix. Ya que como sabemos, la cantante pertenece también a Iron Chef México, en el cual seguramente emitirá algunas declaraciones y comentarios que seguramente tendrán bastante que ver en el ámbito amoroso y personal. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Si quieres saber más acerca de este mundo, te recomiendo que te suscribas a este canal, dejes tu me gusta, y lo compartas con cada amigo tuyo, para no perderte ni un solo video nuevo. Mi nombre es Carto, y has visto Fantastic Show, nos vemos hasta el próximo show. Hasta luego.